Me llama mucho la atención trabajar con esto, es un cliente que me emociona, un proyecto que me emociona, entonces vamos a ver Hola que tal amigos mi nombre es Cristian Camilo Marín o el video Cami, si usted ya me tiene más confianza Y el día de hoy empezamos un nuevo día grabando desde University Hoy reuniones desde temprano, hoy andando en bicicletas y como no Hoy por más que el clima no está tan chévere y tan agradable, no me gano la pereza y me vine en bicicleta Ya estamos trabajando, hoy tenemos reuniones, tenemos un poco de cosas y quizás más tarde nos vayamos a Tintaro Estudio Aún no estoy seguro que eso vaya a suceder, pero puede ser el pleno Bueno, hasta ahora puedo decir que ha sido un perfecto día de trabajo Salimos de las reuniones que teníamos que salir, todo muy bien Presentando propuestas para el mes de julio Y bueno, vamos a ver que más pasa tíos Vamos a ver que más pasa, a ver si hoy vamos a Tintaro Estudio Es la miércoles, es la una de la tarde Pensé, bueno empezamos más tarde, entonces salimos más tarde Pensé que íbamos a salir más temprano, pero bueno, tampoco es tan tarde Bueno, hubo un cambio pequeño de planes y es que tenemos otra reunión Son las 4 y media, a las 5 tenemos otra reunión, entonces aproveché para salir un momentico A hacer algo y hablar con mi esposa por teléfono Pero bueno, matamos muchos pájaros de un solo tiro el día de hoy Sigo aquí en University, tengo que decirle no Entonces pues sí, sigo aquí Ya no vamos a pasar a Tintaro Estudio porque ya a esta hora ya todo el mundo se habrá ido Entonces para qué pierdo el viaje Menos mal me vine en bicicleta amigos Fue importante haber traído la bici el día de hoy Vamos a tener esa reunión que afortunadamente llamaron a tiempo para decir que nos reuniéramos Entonces alcanzo a estar y ya, ese es el plan del día de hoy Ahorita un ratico de bici hasta la casa y miramos qué más tenemos que hacer Semanas muy ocupadas que acaban de empezar Pero eso es bueno El día de hoy nos dirigimos hacia mi Némesis Hacia lo que más detesto en esta vía del Transmilenio Y resulta que la estación de Mandalay no funciona Y me tocó caminar hacia Banderas Vamos a ver si en Banderas puedo lograr coger un vehículo que me lleve hasta la 145 Vamos a tener una reunión allá Con lo que es probable sea un cliente nuevo Esperemos a ver qué tanto nos rinde en el Transmilenio Creo que es lo más rápido para ir tan lejos Pero pues no puedo irme en bicicleta Porque llegar a una reunión el sudado no aguanta Así que vamos a hacer el intento Vamos a hacer el experimento A irnos en el Transmilenio A ver cuánto se demora Y ya, les estaré contando Bueno, pues nos tocó aprovechar el momento El tiempo de estar aquí en Transmilenio Para estar en Juntas Un sábado Molestando a todo el mundo Mañana tenemos una producción de unas fotos Y de unos videos Y pues hay que cuadrar un montón de cosas Entonces estamos en la mitad de una Reunión de producción Así que bueno Por fin le encontramos algo bueno A Transmilenio Mientras viajamos Podemos tener reuniones Vamos a ver Ahí estamos dándole a eso A ver qué Cómo nos va El lunes El lunes No mañana El lunes Tenemos Tenemos esa producción No sé si me están escuchando Este bicho suena mucho Bueno amigos Sí Ya tuvimos la reunión Esta es la 140 45 O algo así Ya tuvimos la reunión Y la verdad Es algo que me emociona Es algo chévere Vamos a ver cómo nos va Haciendo una propuesta Que llame la atención También de este cliente Porque si quisiera trabajar en esto Me llamó mucho la atención Hola Me llamó mucho la atención Trabajar con esto Es un cliente que me emociona Un proyecto que me emociona Entonces vamos a ver Pero al ser sábado Pues no la voy a hacer hoy Hoy Ya no voy a hacer nada más Casa O sea que Vamos a dirigirnos a la casa Y luego hablamos Bueno amigos Llegamos Un viaje largo Sigo detestando Tras milenio Aunque hoy realmente No tanto Porque pues nos rindió Creo que para esos viajes Tan largos Y que son Tan Como tan de trabajo Llegar temprano Y sin sudar Es importante Así que no está tan mal Para ese Para esos casos Sin embargo Ah bueno Y además que no me tocó Ninguno como muy lleno Todo bien Sin embargo Sigo prefiriendo la bicicleta Y en últimas Un SITP Aunque Eso significaría Más trancón Y eso si me da mucha pereza Pero bueno Ya estamos en casa Pero es lo importante Ya no tenemos que Ya no tenemos que salir A ningún lado Bueno amigos Pues si Fue un día largo Y la verdad es que Después no hice nada Absolutamente Nada Oh por Dios Absolutamente Nada Decidí Descansar Tomarme un tiempito Después de zapatoneada De hoy Descansar los pies Bueno Realmente no fue Tanto lo que caminé Sino lo que estuve De pie En el transmilenio Porque ya es fijo Que te toca estar de pie Aunque Lo que hice fue Coger uno Desde la 142 Uno Que me llevo Hasta la 100 Y en la 100 Cogí un G11 Que me llevaba ¿Qué? Un G11 Que me llevaba Hasta Ricaurte Pasé por debajo Cogí un F19 Me bajé en banderas Y caminé Porque la estación De Mandalay Doesn't work No funciona La estación de Mandalay No funciona Entonces Tocó caminar más Pero no importa Que iba al Paranacional Y ya Eso fue toda nuestra aventura Corta del día de hoy Atendiendo Posibles clientes Si ustedes tienen marcas Si ustedes tienen Un emprendimiento Pónganse en contacto Con Tintero Estudio Si Estamos retomando el trabajo Ya hay hartas cosas que hacer Muchas Muchas cosas que hacer Justo a tiempo Para que Este lista la oficina Y hermosa Como ya la vieron Cada vez está más bonita No Yo estoy enamorado De esa oficina también Así que bueno Me vi una película amigos Me vi una película Que se llama Ejército de muertos O Si Ejército de los muertos Si quieren que les comente Que me pareció Esta película Protagonizada Por Dave Bautista No es sino Que me digan Hey Como es con la película Y ya se las comento Y ya amigos Mucho trabajo Mucho trabajo El que se viene Así que vamos a darle Con toda Y vamos a dejar Este video hasta acá Y si este video les gustó No olviden dejar un like Es gratis Y a mi me sirve Un montón También recuerden Que pueden suscribirse A este canal Dándole Al botón de suscribir Y automáticamente Serán acreedores Del derecho De darle a esa campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un nuevo video También recuerden Que pueden seguirme Acá en mi Instagram Esa fantástica red social Que haré que ustedes Y yo Tengamos una relación De amistad Mucho más cercana Y de enterarse De los procesos De los trabajos Que se puedan compartir Otros Tendrán cláusula De que nos tenemos Que quedar callados En Estudio Tintero En Tintero Estudio En Tintero Estudio Cláusula de Confidencialidad Cláusula de Confidencialidad Y no siendo más Por el video De hoy Me despido Y no sin antes Recordarles Que los quiero Enormemente Bye Si no Ya no vamos a editar Así que Veamos Adiós Saludos en las casas Pásenla bien Vean películas Coman chucherías Cuídense Usen tapabocas No conduzcan Cuando están tomando Y pasen tiempo De calidad Con sus familias Bye Adiós 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 Adiós